Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal. Yo soy Laura y hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje colorido, pero no necesariamente neón. Muy lindo para estos primeros días de verano, pero muy fresco, de verdad, la piel. Sombras súper, súper sencillas, son las sombras más sencillas que van a encontrar en el canal. Y este es un tutorial muy a la antigüita, vamos a ir narrando conforme me voy maquillando, así que espero que lo disfruten, no olviden suscribirse y vamos a comenzar. Ok, estoy probando un nuevo encuadre y la luz está interesante, pero quería ver qué tal se veía el fondo sin tener como plano el espejo atrás y el muro de los viniles. Bueno, un poquito de mist hidratante y me lo voy a poner también en los brazos y en el pecho, les voy a mostrar por qué. ¿Ven esto de aquí? Esto es una clavícula molida. Ya regresé a hacer cross, tengo como un mes y medio apenas y, o sea, ha sido duro, pero me complace anunciarles que dentro de todo pues la estoy librando. Entonces, estas cosas pues pasan, sobre todo cuando tu piel se desacostumbra a los, pues los madrazos de la barra, pues eso sucede. Voy a tomar un poquito de iluminador líquido que me voy a poner con la piel húmeda en los hombros y en los brazos. Este es el Born to Glow de NYX. Y no sé cuál es el tono, pero ya saben que todos los tonos van a estar en la cajita de info. Y podría intentar cubrirlo, pero siendo sinceras, no tiene caso. Es un dolor de cabeza cubrir ese moretón. Y obviamente si fuera ir a un evento o algo así lo haría. Digo, aparte me duele. O sea, trato de no manipularlo. Tengo la esperanza de que un poco del glow va a ayudar a eliminar la tensión de esto y va a llamarlos a esto. Pero vaya que está doloroso volver a entrenar. Sobre todo porque duré pues más de cuatro meses sin entrenar. Estaba ya corriendo, pero no tal cual haciendo cross y pues los levantamientos. Es lo que hay. Un poquito de fijador. Fíjense que había dejado de lado un poco el Fixer Makeup de Pink Up. Pero últimamente lo traigo de la mano. Y me gusta, creo que es un excelente producto y que sigue siendo súper económico, así que vale la pena. Vamos a hacernos un look verde en los ojos, como seguramente ya vieron en la intro. Y la neta es que solo les iba a grabar la piel porque quiero mostrarles un productito nuevo. Pero dije, bueno, de una vez les damos el look completo, así que vamos a comenzar con la piel. Esta es la estrella del show. Esta es la nueva base, que se supone que es un híbrido de qué tipo base, pero qué serum, pero que no sé qué. True Match Nude Plumping Tinted Serum. Tiene 1% de ácido hialurónico y solamente tiene como 5 tonos. Y bueno, yo me traje el 4 o 5 medium, porque pues en la vida soy medium. Si lo ven así se ve bastante gris, entonces no sé cómo se va a traducir en la piel. Es mi primera vez probándolo, pero estoy emocionada. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me dicen, oye Lau, es que en las reseñas Chansey prueba los productos sin prebase. Miren, les voy a ser súper sincera, lo haría, y si ven mis videos de hace años, ustedes saben que yo no usaba prebases, pero la verdad es que ya no es realista probar una base cualquiera sin prebase. O sea, no es un paso que yo me salte, ni conmigo, ni con mis clientas. Las bases ya no están diseñadas para funcionar solitas tan guau como hace 10 años. Es una industria, quieren que sigas comprando productos y ya las bases, yo estoy convencida en que las hacen como con poquita menos fijación para que te veas obligado a usar un primer. Que ojo, realmente yo no uso tanto primer por el tema de la fijación y la duración, lo uso más por el tema de la textura. Entonces ya se la saben, ya saben cuál es. Si tienen dudas de mi skin care previo a maquillarme, todo está en mi último video de como de Get Ready With Me como piel de verano, una cosa así se llama. Y si ven ese video, también se van a dar cuenta que he estado haciendo underpainting, que para quien no lo sepa, es una técnica que se empezó a hacer muy famosa porque la maquillista de Bella Hadid comenzó a hacerlo mucho y la verdad es que se le ve increíble, la de Hailey Bieber también. Y creo que es una técnica muy bonita para maquillaje de diario que tú quieres que se vea muy definido, pero sin que se vea cargado. Estoy usando dos correctores Sephora Best Skin Ever, de verdad están muy muy buenos. Estoy usando el tono 40 para mi contorno, pero necesito uno un poquito más oscuro, aunque ese se ve muy bien cuando solo uso el puro corrector. Y para la parte de las ojeras estoy usando el tono 27. Obviamente la base que voy a estar usando tiene una cobertura ultra ligera, entonces yo le estoy ayudando con un poquito de cobertura desde abajo con el corrector. Pero este sería un corrector que yo de todas formas aplicaría encima de la base. Entonces en realidad es como parte de mi look diario. Pero insisto, chequense ese video de underpainting, ahí de verdad les explico súper detallado, con peras y manzanas, les expongo ventajas, desventajas y formas en las que pueden usarlo. Un poquito más de fijador y con una esponjita. Estas son las de Beauty Creations y me encantan, son mis nuevas favoritas. Si se fijan estoy iluminando y estoy haciendo contorno en zonas clave. Me gusta primero incorporar las partes claras en la nariz, casi no lo estoy moviendo, solo lo presiono. Y ya al final con la pompita de la esponja me voy para afuera. También lo pueden hacer con una brocha, de verdad es que no hay mayor tema. Y si son principiantes es una técnica muy amigable, porque de verdad es a prueba de difuminado. Si no eres muy experta difuminando, de verdad no tienes que preocuparte. Esta técnica te va a ayudar a que quede súper bonito sin necesidad de que seas súper pro. Voy a pinchar la brocha con mis deditos, nada más para asentar el contorno de acá. Voy a aprovechar y de una vez voy a poner una gotita de mi prebase de sombras, Eye Base Primer de Beauty Creations. De una vez ya estamos aquí en la parte de los líquidos, why not? Es tan cool porque ayudan a neutralizar mucho como no solo la oscuridad, pero también las venitas y tienen obviamente mucha más duración que si te pusieras tu corrector solito. Ahora si les trae el show, la voy a mezclar un poquito porque es muy líquida. Ahí les va el close up. Tal cual es un goterito y así se ve, súper líquida. Ahora, ojo, si yo aplico esta base con una esponja, la esponja va a chupar absolutamente todo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar unas gotitas aquí. Y por más que me digan que es ser un, este, bueno, pues sigue teniendo suficiente pigmentito. Y se ve gris encima de mí, eh. Vean, se ve gris, o sea, tal cual se ve gris, pero no creo que tenga mucha cobertura. Ah, ahí está, vean. ¿Vieron? Ya desapareció. O sea, sí da cobertura, pero no se ve ya gris. Ok. Entonces una brocha de cerdas más o menos espesas. Eh, tipo así como que medio kabuki encima del underpaint. Lindo. Inmediatamente se siente como si fuera skincare, eso sí, eh. Se siente como un serum. Pues iguala bastante el tono. O sea, obviamente yo ya traía corrector, pero miren, el contorno de hecho se cubrió bastante más de lo que yo esperaba. Tiene un pelito más de cobertura de lo que yo esperaba. Esta luz obviamente está entrando y está medio molesta para el maquillaje, pero quiero que aprovechemos para que vean la textura al sol. ¿Ya vieron? No es una base que yo diría luminosa. Al contrario, está súper chistoso porque se empieza a asentar, o sea, se siente muy húmeda, se siente como tal cual como si te pusieras un serum. Pero ya a la hora de asentarse, sí se absorbe y no pierde cobertura. O sea, no es mate, pero es como si tuviera una sensación de mi mate. Pero al mismo tiempo no se ve totalmente mate, pues se ve simplemente como piel. Oigan, no esperaba yo esto. Esto bien puede ser unas primeras impresiones, de verdad está muy padre. Esperaba mucho menos cobertura, o sea, esto tiene, damas y caballeros, esto tiene mucha más cobertura que una BB Cream. A ver, vamos a ver, este lado ya se asentó. Bueno, si agregamos un poquito más de este lado, y obvio con brocha para no matar la cobertura, pues se ve como que sí se está agregando sin hacerse grumo. Porque no sé si les pasaba, pero con las BB Creams ya después era como, llegaba un punto en el que si agregabas producto de más, nada más estabas moviendo el producto. Ya la verdad es que no mejoraba la cobertura ni nada. Quiero que vean la textura de mi frente, o sea, para que vean como sí ayuda, o sea, se ve linda. Chica, 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 eres linda va a ser, eres linda. Estoy pasando la esponja, que tenía un poquito de producto en la esponja, y estoy viendo que no se está barriendo. O sea, interesante. Ya traigo más cobertura de la que yo había anticipado, pensé que iba a ser un look súper natural de la piel, pero es que se ve muy bien. Eso sí, en lo que se asienta, tú te sientes como bola de disco. O sea, ahorita, vean, se ve como hasta húmedo el rostro. Vamos a darle unos segunditos. Voy a aplicar un poco de fijador. O sea, lo loco es que se ve, vean, o sea, les digo que se ve semi mate. Aquí pueden ver, obviamente, se ve más luminosilla, pero la sensación en la piel, vean aquí en la barbilla, es como una base con más cuerpo, pues. Y es una base súper diferente a las de L'Oreal. Siento que las de L'Oreal suelen ser muy delgaditas, pero con mucha cobertura y un pigmento muy potente. Siento que como que agarraron y pegaron el pigmento potente, pero de verdad se siente como skin care. Está súper raro. O sea, se ve como base, se siente como skin care, me está gustando. No quiero matar el glow, pero sí tengo que sellar todo el rostro. Y ustedes saben que normalmente no sello todo mi rostro porque piel seca, pero en este caso sí. O sea, sí se siente que se puede atrasar un poquito más. Entonces voy a tomar mi Mineralize Skin Finish de MAC, que siento que sería como lo más fiel a un acabado, o al acabado pues que tiene esta base. O sea, no va a comprometer el acabado, me lo va a seguir dejando como, no dewy, pero no mate. Vean, se ve hiper natural. De hecho, esta, ya sé a qué base me recuerda esto. Hubo una base de MAC hace unos años que se llamaba Waterway, Studio Waterway. Hagan de cuenta que es esto, tal cual. La textura, creo que esta tiene un poquito más de cobertura, esa es la única diferencia. Pero sí, tal cual es eso. Pues vean, se lleve este lado, se lleve este otro y no pierde el glow, entonces vamos a seguir. Yo en este polvo utilizo el tono Medium. Ahora, ojo, si tienes piel grasa, vete por tu polvo de más confianza. Este polvo es para las chicas seconas o las chicas de piel normal, que no tienen tanto problema con producción de grasita. O con que se les craquele el maquillaje. Y sí, voy a usar un poquito del Banana de Fenty, nada más en la esquinita de las ojeras. Porque ya sé que ahorita con el calor que está haciendo, de verdad es que cualquier maquillaje sale volando. No sé en qué parte de México estén ustedes o qué parte del mundo me vean. Díganme en los comentarios, dejen de su banderita. Pero México está experimentando a las peores olas de calor a vidas y por haber en la historia. Y no ha llovido, siempre comienza a llover a mediados, finales de mayo. Y ahorita pues ni de broma ha llovido, entonces pues sí, tenemos que tomar extra pasos para cuidar más el ambiente. Y al mismo tiempo sellar mejor nuestro maquillaje. Yo estoy verdaderamente sorprendida. Yo no esperaba esta cobertura, no esperaba este acabado, esperaba algo como que mucho más light. Pero tengo cero quejas al respecto. Incluso el tema de que se veía gris cuando recién me la apliqué. Ahorita mi cara sí se ve un pelín como que más claro de lo que yo usaría. Pero si les soy súper honesta, no es nada que no se arregle con bronzer pues. Hablando de bronzer, vamos a usar el viejo confiable de Bobbi Brown. Si no tienes este, simplemente agárrate un bronzer que tenga un poquito de luminosidad. Este a mí me gusta mucho y ahorita no ando tan asoleada, entonces me queda como muy bien. Si tienen dudas de dónde va el bronzer, cómo aplicarte contorno, todas esas cosas, tengo un tutorial súper detallado que se llama Contour 101. Es muy, muy bueno, chéquenlo. Y para un poquitito más de intensidad voy a tomar Hotel Harris de la línea Amazonian Clay de Tarte con una brocha muy pequeñita. Porque ya teníamos el underpaint, entonces no marqué más el underpaint porque genuinamente yo pensé que pues no iba a tener nada de cobertura en la base y que se iba a ver todo el contorno que hicimos abajo. Pero no, así que aquí andamos. Algo interesante es que los productos arriba se están aplicando como si no se hubiera sellado la base, como si lo estuviera aplicando sobre el líquido. Vamos a ver si no se barretonean ahorita que difuminemos. Ay, disculpen, pero pues en esta vida hay que grabar reels al mismo tiempo que grabamos otras cosas para poder tenerles contenido al nivel máximo que están consumiéndose en este momento. Voy a usar estas dos brochitas y voy a utilizar mi iluminador con la brocha más pequeña. Este es el Oh Darling de los Extra Dimension Skins Finish de MAC. Y para blush voy a utilizar este que está súper lindo, que es el tono Fauxure. Ana Sarely lo hizo súper famoso, bueno, hizo famosa esta línea de los Extra Dimension Blush en el tono Hush Tone, que es un poquito más naranjita, este es un poquito más berry. Mi truco para que el iluminador sea deslumbrante es que aplico una capa de fijador justo antes del iluminador y trabajo relativamente rápido. Quiero un look muy reflejante, entonces estoy dibujando una C desde el pómulo, pasando por todo el arco y arriba de la ceja. Por eso no me he hecho las cejas hoy primero, porque voy a estarlas haciendo en un instante. Y como sabía que iba a aplicar el iluminador así, digo, ahorita vamos a difuminar todo esto, eso no se va a quedar así. Y ahí estoy aprovechando para ya comenzar mis sombras, ya tengo un poco de glow en el hueso de la ceja. Voy a pinchar una brocha limpia y voy a difuminar hacia arriba. Aguas con lo que sí ya vi de esta base es que está cool porque te sigue dejando aplicar productos, pero te los aplica casi como que si estuvieras trabajando en húmedo, a pesar de que se llena la base. Entonces o usas un polvo como más potente que el que usé yo, o simplemente estate preparada para tener que difuminar con una mano un poquito más como precisa y suave, para que no te quede tanto manchón. Y de una vez nuestro rubor, como bastante arribita y también lo estoy bañando en el hueso de la ceja. Estoy haciendo como una C con el rubor. Con lo que sobre voy a pasar un poquito arriba de la nariz, nada más para dar un poquito de ese flush look. Y estoy aplicando el rubor muy alto, literal estoy invadiendo donde tenía el iluminador, pero como los dos son extra dimension, el acabado como que se funde. Ahora sí vamos con la ceja, nada nuevo bajo el sol, el lapicito de Bisú que me encanta, en el tono nuez. Ok, acabo de descubrir algo que no se vería si no tuviera el sol pegándome y el espejo aquí. Esta base tiene brillitos. Y tiene brillitos, no crean, o sea yo dije, ah tal vez el iluminador me lo acerqué mucho a la zona T. Nada de eso, damas y caballeros. ¿Se acuerdan que la True Match de L'Oreal, la original, tenía como brillitos? Aquí no se ven, o sea no se perciben en el bote. Se ve como que reflejante, pero no se perciben. Pero ya que estoy súper de cerca, veo brillantina, o sea literal veo pedacitos de brillo. Ojo, en la cámara eso se está leyendo hermoso, se está leyendo como que rebotó la luz, está súper bonito, pero si a ti. Y no se ve nada mal en persona, la verdad, o sea, de verdad no se ve el pedazo de brillo hasta que te acercas aquí. Pero lo que voy a ver es que no se ve mal en persona, pero si a ti no te gusta el brillito, o la diamantina, o la purpurina en tu maquillaje, toma esto en cuenta. Checan como el inicio del sombrero de la ceja está ultra natural porque tenemos todo el contour de ahí. Voy a utilizar el Organic Brow Gel de Pink Up. Pero ahorita para el calor este está espectacular. Me encanta el Brow Freeze de Anastasia, pero sí se mueve con el calor. Para las sombras en serio vamos a hacer algo groseramente sencillo. Primero que nada voy a tomar mi mismo bronceador y voy a marcar la cuenca y los voy a acercar para que puedan ver lo que estamos haciendo. Marcamos la cuenca muy muy bien hasta el puente de la nariz, o sea, hasta acá. O sea, hago una sola línea. Quería unas sombras coloridas, o sea, de verdad hace ratito dije, hace rato que no hago sombras coloridas y unas sombras verdes se ven súper lindas ahorita en el verano. Pero un verde más earthy, no tan neón. Voy a tomar este tono de aquí, naranja y un poquito de terracota con una brochita muy pequeñita de lápiz y nada más voy a oscurecer este punto de la cuenca, ¿ya vieron? Tal cual, ahí. Y primero depositen el producto y ya cuando lo hayan depositado en ambos ojos con pequeños movimientos circulares van hacia adentro. No voy a hacer una sombra muy dramática hoy, quiero mantener todo como redondito, entonces no estoy sacando en diagonal hacia afuera como me han visto solo muchas veces, más bien estoy remarcando lo redondo natural de mi ojito. Porque yo los engaño, yo tengo el ojo bien redondo, pero me la paso engañándolos con los tutoriales y hacemos ojos bien jalados. Hay varios verdes en esta paleta. Está este verde muy como azulado, que se me hace muy invernal, pero este verde musgo siento que combinado con este verde como claro y una sombrita como de top coat, como más brillosita se va a ver bello. Así que vamos a comprobar la idea. Voy a comenzar con el tono más claro, presionándolo casi casi como en el lagrimali. Había olvidado lo potentes que son las sombras de Perplex, una disculpa, subestimé, subestimé el producto por un instante. Nada más en el tercio interior, de verdad no quiero como mucha parte clara de este look. Voy a tomar una brocha sesgada muy pequeñita porque quiero marcar muy muy bien lo redondito del ojo. Esta me va a ayudar a hacerlo. Está cool porque sí se ve verde, pero se ve entre amarillo y verde. Ahora voy con este verde más clasicón y este va desde la mitad, bueno no, desde un poquito antes de la mitad, o sea desde donde está ese tercio interno. Y lo estoy aplicando de manera nuevamente redondita. O sea, estoy cuidando que la forma del ojo sea redonda. No quiero jalar las sombras hacia afuera el día de hoy. Ahorita no se me asusten, se ve un poquito manchado, pero vamos a difuminar en un momento. No estoy ni siquiera sacando el color de la cuenca. Estoy manteniendo la forma de mi ojo y estoy dibujando por debajo, por adentro de la cuenca. Con este lado de la brochita, sin más producto ni nada, voy a comenzar a barrer el lado claro hacia el lado oscuro. Y naturalmente se van a mezclar los tonos aquí en medio. Ahora con dos brochitas de lápiz, una diminuta y una medianita, vamos a difuminar de adentro hacia afuera. Voy a difuminar donde está el verde claro, solo adentrándome en la cuenca. Y se fijan, solamente estoy jalando el producto. No estoy haciendo movimientos de limpia parabrisas como en otras ocasiones. Y ahora con la brocha de lápiz más grande, hacemos lo mismo pero hacia adentro. Y de nuevo, siguiendo la forma redonda, redonda, redonda. Misma acción, no es limpia parabrisas, solamente estamos jalando. Así vamos a dejar la parte de las sombras de arriba y me voy a ir a esta paleta que es la Pumpkin Spice de Too Faced. Me voy a ir por este color verde que es un metálico. Este sí lo voy a tomar con la brocha mojada y este lo voy a usar para las pestañas de abajo. No quiero cerrar el ojo con una sombra mate en la parte de abajo. Nuevamente estoy siguiendo la formita redondita. Como esta sombra realmente es muy luminosa, siento que se ve linda, es cohesiva con los tonos. Sigue siendo un look muy monocromático, pero nos va a dar luz abajo. Y ahí está el asunto. Este look no tiene como nada particularmente súper estruendoso. Quería un look simple y sencillo verdecito y eso es lo que tenemos. Nos vamos a enchinar las pestañas rapidísimo. Vamos con un poco de rímel con cuidado de no manchar nuestras bellísimas sombras verdes. No me van a dejar mentir que incluso con puro rímel se ve bien bonito este look porque se ve como más casual. Para pestañas les recomiendo algo como muy redondito, muy tupido, las wispies no fallan. Vamos a aplicarlas. Vamos con el rímel abajo con mucho cuidado de no manchar nuestra sombrita metálica. Y mientras el rímel sigue húmedo, vamos a pegar las pestañas con unas pinzitas en bunch. Vamos a hacer como piquitos. Labio yo sabía que quería un nude muy nude, así que saqué la colección de Rosy McMichael y Beauty Creations, que desgraciadamente sí fue de edición limitada, pero si la tienen ahí, saquenla de verdad, está bella. Y voy a rellenar mis labios con este nude. De nuevo, todos los tonos en el tutorial de hoy, a excepción de ese verde como más brillante, están muy muteados y creo que eso era el encanto o lo que yo quería para el maquillaje de hoy. O sea, tener un look colorido sin que sea neón. Me rellené todo el labio con este nude que es muy cercano a mi tono de labios natural. Y ojo, primero voy a aplicar el tono Amber de Maybelline en todo el labio. Este es un gloss. ¿Ya vieron? Que es como más duraznito. Para darle un poco de vida. Y después voy a tomar el que es el Rossy's Gloss, que tiene brillito. Y este va solo en medio. Fijador. Y bueno, acá está el look terminado. Pensamientos finales es que esta base, base serum, nos quiere engañar a todos. Esta es una base, a mí no me engañan. Pero se siente muy bien, se siente muy flexible. Yo sentí como que se asentó en la piel y desapareció. Pero estoy viendo la cobertura en la cámara, la estoy viendo en persona. Sí, díganme si quiere una reseña más a detalle de esta, pero me encantó. Y el look de hoy la verdad es que me gustó mucho. Está mucho más sencillo que muchos otros tutoriales. Así que bueno, espero que este tutorial les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like. Todos los productitos que usé el día de hoy estarán en la cajita de información. Chéquenla, de verdad no se van a arrepentir. Y suscríbanse, tenemos dos videos nuevos cada semana. También síganme en todas mis redes sociales, arroba la hora, corte, y rejate. Esto es todo por hoy, les mando muchísimos besos. Bye, bye. Chéquenla.